El comediante Pepe Magaña publicó un video desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles AIFA, donde las instalaciones se ven vacías, siendo él el único pasajero esperando su vuelo, por lo que aprovechó la situación para remarcar que el nuevo aeropuerto no ha alcanzado la demanda proyectada, haciendo bromas al respecto. A dos años de su inauguración, el AIFA registra alrededor de 3.236.046 pasajeros, una cuarta parte de lo que las autoridades gubernamentales preveían, pues esperaban un tráfico anual de 20 millones de pasajeros. El aeropuerto ha sido objeto de críticas debido a las dificultades de acceso a sus instalaciones en Santa Lucía, Estado de México, y a la inestabilidad de sus operaciones que ha resultado en la cancelación de algunas rutas debido a la falta de demanda.